Hijo mío, mi hermoso bebé, no te preocupes, te recuperarás. Nunca te dejaré. Hurren, debes descansar. Vuelve a tus aposentos. No, no puedo dejar a mi hijo solo. Por favor, permítame permanecer aquí. ¿Por qué duerme todo el tiempo? ¿Por qué no despierta? Mira, dijo que lo habían curado. Dijo que estaba bien. Sufrió mucho con el procedimiento. Necesita tiempo para despertar. Espero que se recupere. Niños. Niños. ¿Está durmiendo? Sí. Estará bien, ¿verdad? ¿Por qué no llora como antes? Extraño su voz. No se preocupen. Estará bien. Su hermano volverá a ser como antes. No respira, madre. ¿Qué sucede? No. 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 Amor mío, respira, por favor. ¡Vamos! ¿Por qué no respiras? ¡Ayuda! ¡Ayúdame! ¡Por favor, ayúdenme a mi hijo! Juran. Tan ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayuda. ¡Ayuda! 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 Dios mío, Dios mío. Dios mío.